No me debes sin nada y sigues a mi lado Y estoy sospechando que me quieres Veinticinco años y aunque me conoces Todavía estás aquí Y ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras Es mi vida real y no puedo concebir Ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilá Como el mar con el delfín, como guinipú y rovín Como el sol bajo el cielo de Madrid Si otros son regalos, tú eres el tesoro Que yo siempre había deseado Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Me ilusiona ser una pieza de museo Y poder sentir cada día En mi dedo, en mi dedo, el anillo que me une a ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilá Como el mar con el delfín, como guinipú y rovín Como el sol bajo el cielo de Madrid Dios te diseñó Con sentido y con ingenio Para compensar Este corazón bohemio que no sale al mar Sin ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de fallar Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilá Como el mar con el delfín Como guinipú y rovín Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el cielo bajo el cielo de Madrid Como el fín Como el fín Como el fín Como el cielo bajo el delfín Como el cielo bajo el delfín Como el sol bajo el delfín Como el mar con el delfín Gracias por ver el video.